Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Hollow Knight y espero que estén teniendo un excelente inicio de semana amigos, vamos a continuar la aventura del bichito del amor, lo dejamos aquí en la ciudad de las lágrimas, ya le compramos el pequeño mapa Cornifer, si se lo compramos verdad? Por cierto, ni siquiera me he presentado verdad, te pido disculpas, cuando paso mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía de tus pensamientos, se te olvidan los modales al conversar, me llamo Cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo, en cuanto eclosioné el huevo me eché a andar y dejé a mis hermanos y hermanas y a mi pobre madre atrás, si amigo Corni yo lo sé, tu eres un cartón bro chingón Pero bueno, vamos a continuar amigos, estamos aquí en ciudad de las lágrimas, la verdad no recuerdo para donde tengo que ir, solo sé que tengo que ir hacia arriba a pelear contra el boss ese, pero hacia acá no recuerdo que hay, creo que está la conexión del tren, ah puedo conectar con, ya puedo conectar con, oh aquí está Sote, hola Sote Ey, ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante, no quiero que me salpiques, me ha costado mucho mantenerme seco, dice Sote, soy Sote el todopoderoso, un caballero de gran renombre, y si decido quedarme seco eso es lo que va a pasar Maldigo a esta miserable ciudad, no paran de caer monstruos y agua, así no hay duda de la caída de ese reino en las ruinas Cálmate viejo, estás loco viejo, aquí puedo conectar con cruces olvidados, verdad, por aquí está el, debe de estar el, 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 ah, el ascensor, si ahí está, cruces olvidados Hay como una bajada que está un poco difuminada que conecta con ciudad de las lágrimas Vamos a hacer eso Porque eso nos va a servir de mucho para después Que puedo usar el ciervo caminos, verdad, pero de todos modos hay que conectarlo sí o sí Uh, por aquí está un poco, a ver, por aquí puedo abrir esto Que de hecho creo que por aquí también hay un ciervo caminos No, aquí ya bajé, ok, no pasó nada Ya abrí el, el atajo Por aquí hay un bichito del amor, si mal no recuerdo Ven Vengan, vengan Oh no, me he caído Toma Ven, 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 toma Oh, me paró el ataque con su lanza Ok, si mal no recuerdo por aquí hay un bichito del amor A ver aquí que hay Oh, uno de los sueños oníricos Esto es para después Esto es para después Ven, ven Uy, no le di Por aquí abajo, ok Pinchitos, ok Ahora ya no es Uy, casi me pincho No, no, no Ah, solito se pincho Estúpido Estúpido pincho Aquí vamos a continuar Vamos a subir Aquí es lo de los oníricos, ¿verdad? O sea, es otro lado Es otro lado Si se nota la diferencia de la espada mejorada Se nota demasiado Por aquí Por aquí Por aquí Estaba un viejo Haciendo como guardia Ya escuché Pues aquí Ah, no, aquí es donde acabo de Pelear contra estos Está arriba, ok ¿Pero qué hay arriba? O sea, sé que está ahí resguardando algo Pero no me acuerdo qué es ¡Hola! ¿Qué es? Ah, una llave Ok, con esa llave ya puedo abrir la alcantarilla Que está hacia abajo Para ir hacia el otro lado del mapa Pero no puedo hacer mucho por allá Porque necesito un poder Así es que No vamos a ir para allá Esa llave la voy a guardar O tal vez la use para no tenerla en el inventario Y ya saber que tengo desbloqueado ese acceso Pero de momento Vamos a ir hacia arriba A desbloquear el 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 ascensor Si puedo bajar por aquí Perfecto Toma ¿Qué es esto? Diario del errante Ok, otro diario Otro diario Aquí no hay nada oculto Nope Nada oculto Nada oculto Por aquí puedo seguir Sí, también Puedo ir hacia arriba también Que no recuerdo que hay Pero vamos Ah, el ciervo camino, cierto Joder Si tuviera el doble salto Todo sería mejor Puedo abrir por aquí Aquí está el ciervo camino ¡Ciervo camino! ¡Ciervo camino! Ok, vamos a abrir el peaje Máquina de peaje ¡Sí! Oh, me dieron un logro Un logro en Steam Conexión se llama Vamos a dejarlo ahí Vamos a actualizar el mapa Vamos a abrir el mapa Ok, está todo Prácticamente Iluminado por la parte de arriba Pero falta hacer la pequeña conexión Aquí con cruces olvidados Así es que vamos a hacerla rápido Yo no quiero pelear contigo Viejo Vamos rápido Con mi capita del amor Oh, aquí está El ascensor Sí Ahora sí Y también puedo ir hacia este lado Todavía no Pero por aquí puedo subir Hacia cruces olvidados Bueno, conecto con una parte De cruces olvidados Ahí ya está Y por aquí Ahora sí puedo ir hacia acá Que no había ido Porque estaba cerrado el ascensor Creo que aquí peleó contra Uno Creo No recuerdo cómo se llama Contra el que peleó Es hacia abajo, obvio A ver Ok Aquí no pasa nada Puedo abrir El Pasaje secreto Joder Joder Toma Toma No sé Es que no sé si Creo que si es por aquí Y no me acuerdo cómo se llama El viejo contra el que peleó Ah, no Un pedazo de máscara Yeah Otro fragmento de máscara Ah, no Este es de vasija Es un fragmento de vasija Pensé que era De máscara Y pensé que aquí era la pelea Entonces, ¿dónde es la otra pelea? Ah, es ahí donde falta iluminar Exactamente A la izquierda Es ahí donde peleó contra El viejo ese Que no me acuerdo cómo se llama Bueno, vámonos por aquí Por aquí ya no hay nada que hacer De momento Si mal no recuerdo Y aquí En cruces olvidados Yo no tengo nada que hacer Vámonos hacia Ciudad de las Lágrimas Vamos a buscar al Al hechicero ese Para pelear Creo que hubiera ido a Bocasucia A A comprar Amuletos y así Toma Pero no, vámonos Eh, puedo bajar Eh No, vamos por aquí Sí, vamos por aquí abajo Es más rápido Ahora todo hacia la derecha Nada más entrar y escuchar Esta cancioncita Me encanta Oh, no Los pinchos Por aquí, por aquí Rápido, rápido Esto es To Fast to Furious Aquí ahorita es hacia abajo Hacia abajo Vamos a Actualizar el mapa Y aquí es hacia abajo Hacia la derecha Ah, que si mal no recuerdo Ahorita voy a abrir un pasadizo Por aquí Creo que sí Creo que sí Porque este es el banco Donde guardo Por si me mata el boss Es hacia arriba Por aquí ¿Aquí qué hay? Oh, sí, es por aquí Por aquí empieza la pelea Empiezan los bosses Para destruir al boss Aquí está Oh, no ¿Cómo es el patrón de ataque de estos? No me acuerdo No me acuerdo Cómo se pelea contra estos Oh, no He muerto No me acuerdo Cómo se pelea contra estos Y si no me acuerdo Contra estos Que son los fáciles No me voy a acordar Menos contra el boss Pero bueno A ver si ahorita Se me refresca la memoria Con permiso, señor Llevo prisa, señor Boom Uy, cómo era Cómo era, güey No te vayas Joder, primo Los mato rápido Pero es que se teletransportan mucho Ok Subimos Santuario de las almas Empieza esta música tétrica Da miedo esta música No me acuerdo Qué es ahí Hacia la izquierda Pero vamos a Creo que está todo cerrado ¿Verdad? A ver Vamos a bajar No Joder A ver Más alma Este güey Esquiva mis poderes Déjate venir, puerco Ahora déjame el curo Toma Eso No recuerdo ¿Para dónde es? Está cerrado Está cerrado Para acá No puedo entrar Ahí no puedo entrar Hay que dar mucha vuelta ¡No! Joder Creo que me hizo Joder Hice falta Calentar los dedos Antes de empezar a jugar Creo que tengo que dar la vuelta Por aquí Para abrir ¿Por aquí no es? Escucha a Cornifer Cantando Porque está aquí a la izquierda ¡Ahí! Ahí se ve Mira Ahora sí Lo sabía Que había un pequeño Atajo por aquí Y ahora sí Por aquí subo Y no hay nada Una puerta Ornamentada Hecha de metal reluciente Hay una renora Para un tipo de llave ¡Oh! Yo tengo una llave Pero no Esta es Es otra llave Creo que esta llave Me la da el El malo maloso Cuando lo mato Por abajo Ahora sí por acá Bueno al menos Ya está abierto El El pasadizo Y empieza la música tétrica A ver Por aquí Por aquí ya peleé Pero por aquí No he subido Madre mía De a dos Esperen No manchen Aguanten Aguanten Banda Cálmate 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 Déjame curo Hermano Déjame curo Mi hermano Ahora Estúpido Déjame curo Déjame curo Ahora Joder Toma Ándale Por hacerme bukake Ahora sí Abrimos la puerta Perfecto Y ahora Subimos por aquí Subimos este Aquí vuelvo a pelear Obviamente Ok Este es como las mantis Creo Este pelea como las mantis Algo parecido Toma Sí Toma 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 Uy 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 No, no, no No mi hermano No mi hermano Vete por allá Vete por allá Mi hermano Déjame curarme Mi hermano Uy Sí me dejó curar Ya muérete No, no, no No me honey No honey Oh yeah ¿Me curo? Lo vuelvo a curar ¿Vean ese cristal roto Que está ahí arriba? Por ahí va a caer el malo Cuando lo mate Aquí hacia abajo Desbloqueó algo No me acuerdo Ok Me curo Creo que solo hay alma Creo Para acá Para acá ¿Qué hay? A ver Vamos a echar un vistazo Rápido Sí, abro la puerta Perfecto Ya tengo el atajo Por aquí Y ahora sí Vamos a pelear Contra el malo Maloso Oh no Aquí hay otra puerta Joder Estoy a un toque Otra vez Aquí Ok Abro la puerta Subo por aquí Bueno que están Estos bichitos Que Son fáciles de matar Y me puedo curar Ahora sí Pum Y si mal no recuerdo Por aquí Hay Un Secreto Un pasadizo Creo que es en arriba Sí, creo que es aquí Hay como un Secreto Es más para allá Ven Ven amigo Ven mi amigo No te caigas No te caigas Oh fucking shit Ahora estoy peleando Contra dos Ven Ven Joder Joder Vamos Ven Ven Que me choco Listo Ay no Si tuviera El poder De De que mi Espada fuera un poquito Más larga Eh Ahí está el malo Maloso Es que según yo Recuerdo que por aquí Había como un secreto Tal vez ha de ser Para el otro lado Y aquí para abajo ¿Qué hay? Oh Donde está el cristal Roto que les dije Hasta se escucha Toma Toma Vájate venir Puerco Toma Te dice la 360 No es cold Vamos a abrir esto Ok Ahora si Y es por aquí Es más acá Es aquí Creo que hay un Un bichito Joder Creo que solo hay un Bichito Y O un Un amuleto Joder Estos tan fáciles Que son de matar Estos Y me están haciendo Daño Toma 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 Creo que Lo que hace Es que mis hechizos Son más fuertes A ver Vamos a ver Donde están los hechizos Hechizos Tueros hechizos Como reflejo De los deseos Del suantario Espérate Que estoy leyendo A ver Como reflejo De los deseos Del suantario De almas De dominar El alma Aquí viene Otro viene Otro viene Otro viene Otro viejo Reduce el costo De alma Al lanzar hechizos Ah ok Solo reduce El costo De alma Ok 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 Que por cierto No me puse El amuleto De las mantis Que es la que hace Que mi garra Este más larga Que es Este Marca de orgullo Aumenta mucho El alcance Del aguijón Del portador Lo que permite Golper enemigos Desde más lejos Este está Increíble Y aparte hay otro No me acuerdo Cómo se llama Que hace Que sea aún Más larga Y uff Con eso es Eso es Dios Fría de los caídos Maestro de embestidas El portador Puede realizar El avance rápido Con más frecuencia Así como realizar El avance rápido Hacia abajo Este también está cool Toros hechizos Atrapa almas Aumenta la cantidad De alma obtenida Al golpear un enemigo Y ya Que tengo aquí El del aguijón No La brújula Y el recolector Ok Y aparte tengo Otras dos muestras Yo creo que Me podría poner Si vamos Vamos a buscar Un Vamos a dar la vuelta Y me voy a poner El El de las mantis Porque ese Lo necesito Y sirve que guardamos Aquí Lo dejo por aquí Y en el próximo episodio Vamos a por el bus A por el bus Porque sé que Voy a morir Muchas veces Y no recuerdo Bien la pelea Vamos rápido Hacia Mira por aquí Hay como un Puedo ir hacia la Derecha Creo que es aquí Me marca que puedo salir Pero no sé por qué Era por acá Para usar el El atajito Buenas amigo Corny Ok Actualizamos mapa Me pongo El Marca del orgullo Oh Pero ese es de tres Ok Entonces voy a quitar La brújula Pongo esta Y ahora sí Ya puedo atacar Desde más lejos Nada más amigos Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Vamos a por el bus Y espero que Lo pueda pasar A la primera amigos Nos vemos en el siguiente Por favor cuídense Lávense las manos Y les mando Un gran saludo A mis compadres